Las fotos íntimas de la fiesta que Marcelo Tinelli hizo a Lionel Messi en su casa de Nordelta. A pocas horas de arribar a suelo argentino, donde regresó para jugar el partido amistoso contra Panamá el próximo jueves 23 de marzo. Lionel Messi revolucionó la zona de Palermo cuando fue a cenar con Adrián Suárez y su familia a la parrilla Don Julio. Sin embargo, como todo gran campeón, esa no fue la única salida que tuvo el capitán de la selección argentina. Es que si bien en un principio se mantuvo con total hermetismo su agenda, fue el propio Marcelo Tinelli quien, lejos de poder contener la emoción de compartir una cena y recibir en su casa al mejor jugador del fútbol del mundo. En la madrugada de este miércoles subió a sus redes algunas fotos con el crack rosarino en su mansión de Nordelta. Poniéndose del lado de un fan más y choluleando con el deportista, luego de compartir una íntima comida en la galería de su casa. Donde ofició de anfitrión, el conductor se tomó algunas fotos tanto con Leo como con la familia del 10 de la selección argentina. Y era tanta la alegría que tenía Tinelli por la visita de Messi en su propiedad de Nordelta que antes de dormir se sintió la necesidad de realizar algunos posteos posando con el futbolista y una réplica de la Copa del Mundo. Aquella que la propia pulga levantó en Catar. Gracias querido amigo por esta noche maravillosa en casa con nuestras familias. Sos un ser humano excepcional. Te amo. Campeones del mundo por siempre, escribió Marcelo. Quien luego hizo otra publicación donde se lo ve a Lorenzo abrazado al 10 cumpliendo el sueño de todo nene. Finalmente, y como foto de fin de fiesta, en este caso de escena de amigos y familia. Tinelli subió a sus historias una postal familiar donde se ve a todos los que participaron de la velada y entre quienes. Además de Messi, estaban los padres del deportista, amigos íntimos del conductor y los hijos de este. Familias unidas, noche increíble en casa con Leo y su familia, Candelaria, Francisco. Lolo y amigos. Lindo verlos, cerró la noche el animador que ofició de anfitrión y que vivió un hermoso momento que guardará para siempre. Gracias. 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 Gracias.